Y muchas personas van a estar profundamente heridas y sufrientes hasta el último día de sus vidas, por lo que sufrieron sus hijos, sufrieron sus hermanos, por el desaparecimiento para siempre, porque saben, muchos de los parientes de los 1.200 desaparecidos o más, saben perfectamente que nunca van a ver a sus dedos y lo peor es no saber cómo fue su privación de libertad, su secuestro, sus últimos días, las torturas, de qué murieron, en fin, cómo amanecieron, respetar la memoria de tantas personas que sufrieron, que quisieron un país y una sociedad mejor y que, desde luego, como la gente que hoy no entiende muchas cosas, tampoco fueron comprendidos. Bueno, esto, todos sabemos que hubo un bombardeo, un gran bombardeo inútil, absurdo, contra la gente. ¿Es, no es, el crimen de deshumanidad? A continuación, se establece una junta, cierra el Parlamento, deja al Poder Judicial incórne. Y este Poder Judicial, dirigido por una corte enojada, ustedes son muy jóvenes, pero no se pueden imaginar, a menos que lo hayan leído después, los titulares de todos los diarios. Y yo diría, en el grado de falta de seguridad, por ejemplo, de alguna forma, que tenían los que deberían haber sido los más serenos en una situación cambiante, difícil, para todos los chilenos. No, tomaron lugar. Y tomaron lugar, tomaron parte, precisamente, contra los débiles y con los fuertes, naturalmente. Es así como la Costa Suprema se vuelca en complaciente y agradecida. Nunca supe por qué, señor, porque nos cerraron los tribunales también. ¿Cuáles son los datos duros? Con este genocidio, me atrevo a decir que fueron un genocidio genocidio, por lo sistemático, por la naturaleza de los crímenes, por los fines que se pretendían, estos genocidios fueron constituidos por más de 3.000 asesinatos. Yo creo que fueron bastantes más, porque hay muchos NN que nunca se contabilizaron. Muchos cuerpos que nunca fueron reclamados, lo que facilitó el anonimato y facilitó, naturalmente, la ignorancia, más bien dicho, facilitó la ignorancia, el no querer saber lo que ocurría. Hubo un número incalculable, porque es imposible de calcular, de torturados. Torturados directos, torturados a consecuencia de los sufrimientos espantosos, por los crímenes perpetrados respecto de sus familias, desalojos de todo tipo, expropiaciones, exilios, exoneraciones. Está claro que el poder judicial, casi en forma masiva, no cumplió con su deber como en un año hecho. Hubo casos aislados, que cumplieron con su deber, de una manera con mucha conciencia y con mucha ética. La mayor parte de esos magistrados fueron castigados. El caso más conocido es el caso de don Carlos Serra, gran ministro que todos nosotros conocemos, con estudios superiores, con profesores universitarias, con gran, gran investigador, gran fallador, gran magistrado. Está castigado a la eternidad. Si para él fuera un castigo, no llegará a la corte superiores. Afortunadamente para él no es ningún castigo. Para él su visión es juez y sigue y seguirá siendo juez hasta cuando lo puede, con dignidad. Si hubieran cumplido con su función estos magistrados, los que rechazaron los bienvenidos a los escorpos, habría habido mucho menos crímenes, mucho menos crímenes de esa humanidad. ¿Qué puede decirse? ¿Cuál sería la virtual participación si hubiera algún día recibido algún juez, recibir una querella? Yo creo que no se equivocaría ese juez si catatulara ese proceso por crimen de lesa humanidad y le diera a los miembros que participaron en estos hechos, a los magistrados, le diera la calidad de cómplices de los más de 3.000 muertos, más de 1.200 detenidos, desaparecidos y de muchísimos torturados. Creo que va a ser muy difícil que sea que un día...